Esto tiene una parte muy alegre, que es toda esta donde se conocieron y se amaron, pero finalmente tú quedaste embarazada. Sí, por eso lo casé. Niñas, cuando quieran casar a un hombre, embarácense. No, mentiras, mentiras, no, oigan este consejo. Es un chiste. Sí, y te embarazaste de gemelos. De gemelitas, sí. Que lamentablemente fallecieron. Sí. Y por eso yo no quería juntarte junto con los gemelos que aquí... No, al contrario, los estaba viendo atrás y estaba derretida. ¿Qué es esa belleza? Y de hecho llegué a pensar, yo ve que tal mis chiquitas hubieran salido cantantes también, las veía ahí. ¿Qué? ¿Qué? Porque debe ser un momento muy duro. Sí, claro, en el momento fue una situación, yo la verdad ni la entendía. Caí en shock total, en depresión total, pero también, o sea, primero tengo un hombre maravilloso a mi lado, que íbamos de la mano, nos apoyábamos el uno en el otro, y adicional a eso nos ayudábamos con unas terapias para poder superar como esa pérdida, ese dolor. Y se sale adelante, yo sé, pero habría que explicar que tú tenías las 34 semanas, todo iba perfecto. Mis bebés estaban... o sea, yo tenía un embarazo maravilloso y todo pasó en un día. Hay gente que no se movían, entonces el médico dijo que había una arteria, que había infiltrado más a un niño que a otro, y ahí se produjo un problema que había que decidir si vivía uno, si vivía el otro, y ustedes dijeron no, que vivan los dos. Así es. La prueba más dura por la que hemos pasado, yo creo, don Francisco, perder a nuestras hijas fue algo que no se puede escribir en palabras, pero cuando la doctora nos dice que tenemos que salvar a una para que la otra, pues tenemos que dejar que una viva, que la otra se tiene que ir para un padre, es... uno no quiere asesinar a un hijo, ¿sabes? Uno no quiere perder a un hijo, y nosotros decidimos tenerlos como fuera, así vinieran con algún problema, pero sin embargo levantamos la cabeza al cielo, le pedimos a Dios ayuda, y... Y bueno, y no pasó, no, no, ninguna de las dos lo logró, por algo será. Es verdad, pero qué bien que pudieron salir adelante y pudieron salir adelante también como pareja. Total, sí. ¿Se han llevado bien? Demasiado bien. ¿Ya llevan cuánto tiempo juntos? De casados, tres años, vamos para tres años, pero de relación cinco. Ah, si se acuerda, porque es que aquí el de las fechas soy yo, que es al revés. Es que lo escuché, entonces me lo aprendí. Se preparó para el programa, se preparó para el programa. ¿Quién se le declaró a quién? Chiquitos, él a mí. Ya grandes, yo a él me tocó. El karma, lo que se llama el karma. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...